Bienvenidos al conversatorio desafíos del proceso constituyente organizado por el departamento de estudios publicaciones y extensión de la biblioteca del congreso nacional mi nombre es carolina jorquera investigadora de la unidad de estudios de la bcn y tengo el agrado de moderar esta conversación en la sala de lectura de la biblioteca del congreso en su sede valparaíso esta actividad está siendo transmitida vía streaming en el sitio web de la biblioteca del congreso nacional www.bcn.cl antes de iniciar esta conversación les vamos a presentar a nuestras invitadas e invitados bienvenidas y bienvenidos al conversatorio desafíos del proceso constituyente donde analizaremos desde la perspectiva jurídica y prospectiva el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en él participan ana maría garcía abogada presidenta de la asociación de derecho constitucional profesora de la escuela de derecho de la universidad de chile marcela humada abogada doctora en derecho de la universidad carlos tercero de madrid magíster en derecho público de la pontificia universidad católica de chile columnista del diario constitucional cecilia valenzuela abogada magíster de la universidad de valparaíso doctoranda en derecho de la universidad diego portales académica de la escuela de derecho de la universidad de valparaíso cristian viera abogado magíster en estudios filosóficos de la universidad alberto hurtado doctor en derecho de la universidad de deusto académico de la escuela de derecho de la universidad de valparaíso bienvenidas y bienvenidos al conversatorio desafíos del proceso constituyente modo de introducción quisiera comentarles que la metodología de este conversatorio es esencialmente participativa por lo tanto a nuestras invitadas e invitados les planteamos digamos que podamos conversar con mucha libertad y confianza que sienta la libertad para hacer preguntas cuando ustedes lo deseen yo solamente los voy a interrumpir en algunas ocasiones para plantear las preguntas o los temas de la conversación o para profundizar algún tema en particular no este primer conversatorio tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y prospectiva el acuerdo por la paz social y la nueva constitución para contextualizar esta conversación que vamos a iniciar vale recordar que en la madrugada del viernes 15 de noviembre no es cierto recién pasado a raíz de una masiva y persistente movilización que se extendió por todo el país las distintas fuerzas políticas llegan a un acuerdo no y logran plantear o construir una ruta democrática y participativa para poder reemplazar a la constitución de 1980 cuestión que es indudablemente inédita en nuestra historia republicana el acuerdo se refiere a aspectos muy importantes para enfrentar este cambio constitucional que están actualmente siendo trabajados por una comisión técnica como ustedes saben no y que está integrada por representantes de todos los partidos firmantes del acuerdo y esta instancia está encargada de elaborar una propuesta específica de implementación de dicho proceso por lo tanto hay un conjunto de interrogantes y también de expectación respecto a cómo se van a resolver aspectos que están explícitamente planteados o no en este acuerdo no el regreso a la obligatoria del voto el tipo de órgano constituyente que se va a elegir el quórum la llamada hoja en blanco las cuotas y también la garantía de participación a los independientes son algunos de los temas sobre los cuales queremos conversar hoy día con nuestras invitadas e invitados expertas en derecho constitucional voy a iniciar esta ronda de preguntas a partir de uno de los primeros puntos del acuerdo el plebiscito de entrada y quisiera pedirles a todo el panel que se refieran a dos aspectos no en primer lugar plebiscito de entrada voluntario obligatorio y también alguna idea respecto a un debate muy interesante que se ha dado en los últimos días que tiene que ver con rebajar la edad para votar agradezco la invitación para estar en este panel todos mis colegas la verdad es que este acuerdo con la paz yo creo que es un proceso histórico fundamental inédito en chile y es una oportunidad enorme de llegar a generar un gran consenso que desemboque en una nueva constitución en cuanto a la posibilidad de aumentar la edad para el sufragio esto se ha hecho en varios países en américa latina en argentina en brasil y en ecuador se ha rebajado a 16 años yo creo que es interesante porque la verdad que los jóvenes han tenido una presencia desde hace años ya en nuestro país en materias que son fundamentales y que les interesan no solo a estudiantes sino que a toda la nación pero también es cierto que los 18 años pienso que es una edad con mayor madurez con mayor reflexión yo creo que es un tema discutible un tema en que tendrá que ponerse de acuerdo en la convención y la otra pregunta en cuanto a lo que me señalaste si el plebiscito es voluntario o obligatorio en relación con eso la verdad que yo pienso que el plebiscito debe ser obligatorio tanto de entrada como salida considero que le da mayor legitimidad a las decisiones sobre todo en este proceso tan inédito tan importante que da a culminar en una nueva constitución le da mayor legitimidad y además muy importante la abstención se previene que hay una gran abstención fíjense que la constitución de 1925 tuvo una abstención de un 54,6% entonces eso deslegitima un proceso soy partidaria del voto obligatorio en ambas instancias Agradezco que se haya creado esta instancia para debatir y se haya considerado también la participación de abogadas y expertas en la materia por tanto las gracias en el plebiscito de entrada a mi me parecía que debe ser obligatorio un voto obligatorio el voto voluntario en nuestro ordenamiento ha significado que se abstenga muchísima parte de la población de participar y en este momento necesitamos un proceso realmente participativo en el que intervenga la mayor cantidad de gente entonces la primera es un voto obligatorio en cuanto a la edad me parece también que como debe ser un proceso inclusivo debería considerarse al menos de carácter voluntario la participación de jóvenes de 16 a 18 años un voto obligatorio entonces en general voluntario de 16 a 18 años y voluntario también para mayores de 75 años por la posibilidad de que exista una infracción si es obligatorio, infracción, justificación a tu pregunta ir un poquito más atrás lo primero es señalar que esos dos plebiscitos que se han discutido no constituyen hipótesis que están en la constitución o sea la hipótesis de plebiscito son los plebiscitos municipales un plebiscito muy inverosímil en materia de reforma constitucional que no vamos a tener vía para poder verlo entonces lo que hay que hacer primero que nada es modificar la constitución para que aparezca esa hipótesis de plebiscito sea de entrada o sea de salida entonces eso es más o menos urgente respecto al voto también ahí cómo entendemos el voto porque aquí voy a opinar como ciudadano como experto pero dentro de nuestras cargas que tenemos en nuestra vida como ciudadano y ciudadana están las llamadas cargas públicas nosotros no podemos discutir si vamos a pagar impuestos o no los impuestos se pagan si yo salgo sorteado como vocal de mesa no puedo discutir que no quiero ir es una carga yo creo que el voto no solamente es una opción sino que también es una carga pública y en tanto que carga pública deberíamos estar obligados a ir a votar aunque yo no tengo una opinión política bueno eso también se puede manifestar con el sufragio a saber me abstengo, anulo, voto en blanco por lo tanto eso es una reforma que debería ser por lo que entiendo en todo caso del acuerdo político el acuerdo llega a dos, tiene dos dimensiones uno para el plebiscito de entrada es voto voluntario para el plebiscito de salida es voto obligatorio yo creo que dan los tiempos hay una cuestión técnica que la tiene que despejar tal vez el CERDEL que tiene que ver con la actualización del padrón y a lo mejor eso es complejo pero yo preferiría que ambas instancias fueran con voto obligatorio entendiendo que las cuestiones de nuestra convivencia son cuestiones que deben ser resueltas como carga ¿se sigue? muchas gracias por la invitación siguiendo con lo que dice Cristian respecto del voto obligatorio para el plebiscito de entrada o voluntario no veo las razones sustantivas sino solo razones prácticas como para justificar la no obligatoriedad digamos del plebiscito de entrada dada la crisis de legitimidad que tenemos es preciso que este voto sea obligatorio aún a costa de lo que significan las reformas constitucionales necesarias para esos efectos considerando como dice Cristian que es una carga pero que es una carga que se nos impone para poder hacer ejercicio de nuestra autogovernabilidad y desde esa perspectiva tenemos que hacernos cargo sobre todo dadas las cifras y quien no conoce las cifras lo puede percibir en el ambiente esta sobre representación de un centro sector de la sociedad en el congreso donde la mayoría no se siente representada y con respecto a la edad yo estoy como dice Marcela por una rebaja de edad 16 años calificada es decir voluntario y si me parece necesario hacer mención porque lo he escuchado la edad entre los 14 y los 16 años y creo que conviene precisar que no sería adecuado rebajarla a los 14 años porque podríamos caer en una dinámica de hacer un paralelo con la responsabilidad penal común digamos lo que abriría la puerta para quienes tienen una agenda policial y ante la pregunta entonces quienes tienen derecho a votar bueno los mayores de 14 años quienes están sujetos a un sistema penal común desde los menores de 14 años lo que me resulta inconveniente y por último otra cuestión que suma digamos a la rebaja hacia los 16 años es hacernos cargo del principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en los tratados internacionales respectivos por lo tanto esa es mi opinión gracias los quiero llevar a conversar ahora respecto del órgano constituyente el PNUD en el año 2015 plantea a raíz de un estudio en distintos países sobre reformas y cambios constitucionales que el mecanismo más utilizado para este tipo de cambio son las comisiones de expertos y en segundo lugar aparece la asamblea constituyente por lo tanto hay ahí un factor importante a considerar al mirar o al hacer un ejercicio de comparación respecto a lo que han hecho otros países pero en el caso de América Latina un 46% de los mecanismos usados en procesos constituyentes fueron asambleas constituyentes algunos de ustedes ya planteó este escenario de crisis de legitimidad del sistema político como ven ustedes la posibilidad la viabilidad de una convención mixta en este escenario y además una pregunta que también va de alguna manera de la mano el acuerdo el acuerdo plantea la convención constitucional de acuerdo a ustedes es esa convención constitucional una asamblea constituyente o finalmente hay alguna diferencia de fondo que debiésemos advertir si planteo la pregunta tuya y creo que es un poco lo que vas como los pro y los contra de cada una de estas modalidades la convención mixta dada la crisis de legitimidad tiene más desventajas que ventajas y creo yo que la ventaja que podríamos rescatar es que participando parlamentarios y parlamentarias vigentes tendrían como una cierta experiencia y podrían agilizar y hacer más eficaz el procedimiento más allá de eso no veo mayores ventajas por precisamente los procesos o sea la falta de legitimidad y el informe del PNUD también hace referencia cuando habla de las comisiones de expertos en que estos se desarrollaron en contextos más bien no democráticos donde generalmente estamos se planteó en países donde existían dictaduras o regímenes autoritarios entonces como todavía podemos darnos el lujo de decir que estamos en una democracia y que así pretendemos seguir creo aunque deslegitimizada desde una perspectiva de la representación política creo que el camino y la vía para fortalecer eso y no caernos en el abismo de quien sabe que el proceso debería ser a través de una convención constituyente que a estos efectos estimo yo que es una asamblea constituyente es un sinónimo yo la verdad hace muchos muchos años con un grupo de colegas profesoras y profesoras de diferentes universidades del país hemos estado reflexionando y ofreciendo una discusión sobre esta materia y en ese sentido yo me inclino por una asamblea constituyente y quiero despejar la primera observación la comisión de expertos esto es muy parecido a una asamblea constituyente a lo que ocurre en el congreso nacional a mi no se me ocurriría que un congreso nacional esté compuesto solo por abogados o abogadas o expertos un congreso nacional es el espacio de nuestra representatividad y quienes llegan al congreso nacional son ciudadanos y ciudadanas que es lo que uno esperaría como son cuestiones técnicas que cuenten con los debidos asesores para poder ayudar en esta complejidad pero si quiera pensáramos que esto tiene que hacerse por expertos el riesgo que corremos es que esto se transforme en un documento aristócrata una constitución que es lo que es una constitución es un acuerdo jurídico político pero para convivir por lo tanto tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas quienes nos ponemos de acuerdo para convivir y en ese sentido que es una asamblea constituyente o convención constituyente como se está hablando hoy es un congreso no es el estadio de playa ancha deliberando es un congreso que tiene una única tarea hacer una constitución y esto es muy importante para no caer en el demonio de Venezuela ese congreso delibera, discute, llegan acuerdos, lo que sea, pero se disuelve se acaba, no puede seguir existiendo y esa es la tragedia de Venezuela en Venezuela el congreso, la asamblea constituyente sigue y en 2015 cuando el gobierno de Maduro pierde las elecciones legislativas le ponen encima a la asamblea constituyente que no se disolvió error, esto solo tiene una tarea, hacer una constitución y yo esperaría que fuera de ciudadanos y ciudadanas a mi me parece que la opción más adecuada es también la de la convención o asamblea constituyente porque es una, es un mecanismo que permite la participación de más ciudadanos que de partidos políticos el problema que veo en la convención mixta es que en la mitad de los representantes estarían confundidas la función constituyente y la función representativa y la función legislativa o sea, no, el problema que no se daría en la asamblea constituyente la convención mixta la convención mixta compuesta por ciudadanos y parlamentarios la ventaja que tiene como señaló la Cecilia es que los parlamentarios manejan una técnica todo lo que es la formación de la ley, la técnica legislativa la manejan y eso es importante tenerlo lo otro es que los parlamentarios que formen la convención constitucional van a cesar inmediatamente en sus funciones tanto ellos como cualquiera que ocupe un cargo público cesa de pleno derecho una vez que es declarado electo por el servicio electoral cesa en sus cargos entonces es un parlamentario que se va a dedicar única y exclusivamente a trabajar en la convención constitucional y en consecuencia va a tener independencia e incluso después no puede ese parlamentario volver a presentarse a un cargo de elección popular por un año desde el momento en que se disuelve la convención mixta constitucional entonces yo creo que eso son cuestiones que hay que considerar ahora también es cierto que una convención constitucional integrada solamente por ciudadanos claro, le da una legitimidad en que somos todos es este pacto político de toda la ciudadanía no es cierto que va a estar en conjunto y evidentemente que a quienes elijamos tendrán la experiencia, tendrán los conocimientos va a ser una candidatura como ha señalado el profesor Villara igual que elegir un congreso entonces tendremos la opción de poder elegir pero yo creo que es necesario tomar en consideración para la convención mixta que eventualmente, digamos la ciudadanía elija en el plebiscito esos dos aspectos que he señalado ahora, para poder convocar a plebiscito evidentemente que va a haber que reformar la constitución yo creo que ya se está trabajando en una reforma constitucional para poder convocar a plebiscito porque en nuestro país, de acuerdo a esta constitución estamos en un déficit enorme en cuanto a participación solo podemos participar a través de los plebiscitos comunales que tarde y mal nunca se establecen se dictan y también para ese caso de fórmula casi de laboratorio que es cuando existe una discrepancia con motivo de una reforma constitucional entre el presidente de la república y el congreso que ahí el presidente tiene la facultad de convocar a plebiscito pero no hay forma de participación ciudadana entonces yo creo que una de las cosas que va a tener que esta constitución agregar son diversos mecanismos de democracia semidirecta para fomentar la participación van a venir reforma, una gran reforma constitucional para poder convocar a plebiscito y además va a haber que modificar muchas leyes todas las leyes llamadas políticas la ley de votaciones y escrutinio, la ley de sistema electoral la ley de partidos políticos porque normas que están ahí y que no nos permiten actuar van a tener que ser reformadas antes de la convocatoria plebiscito los quiero llevar al tema de la elección de las y los constituyentes hemos escuchado planteamientos también en estos últimos días muy diversos se ha hablado del tema de las cuotas también algunos que plantean derechamente una asamblea paritaria en algunos países también ha habido experiencias respecto de escaños reservados ¿no es cierto? para algunos grupos en particular mujeres, minorías étnicas ¿no es cierto? entonces ¿cómo ven ustedes este debate? hoy día en el diario La Tercera parece que ya ha habido una especie de acuerdo entre la oposición y el oficialismo respecto de a lo menos el garantizar una participación paritaria para las mujeres por lo menos en lo que tiene que ver con las listas cuestión que no garantiza tener un órgano paritario ¿no? así que bueno, hablemos un poquito sobre la constitución de este órgano ¿no? y ¿cómo van a... cómo se va a constituir? ¿quiénes lo van a constituir finalmente? La verdad que aquí ha habido grupos y sectores postergados que no han tenido la debida representación yo creo que por ejemplo en relación con los grupos originarios no hemos acatado realmente lo que establece la convención 169 que se trata sobre pueblos indígenas y grupos tribales que obliga a consultar a los grupos originarios sobre todas aquellas medidas que adopte el legislador o el ejecutivo y que afecte a los grupos estos grupos conforman el 9,9% de la población en consecuencia deberían tener un 10% de representación en la asamblea, en la convención mixta o constitucional que se establezca un 10% hay distintas maneras de hacerlo, bueno puede ser un 10% puede ser un número de escaños reservado en otros países establecen también un padrón un padrón especial indígena paralelo al padrón nacional ese es un grupo que yo creo que tendría que... las mujeres, es otro grupo importante puesto que las mujeres somos el 50% de la población del grupo humano de este estado de Chile en consecuencia yo considero también que debería ser un número paritario de mujeres y de hombres en la convención y otro grupo también importante son los independientes es decir, los independientes de acuerdo a la actual constitución deben participar en igualdad de condiciones lo establece una norma constitucional expresamente y la ley de votaciones populares y escrutinio establece una disposición especial para los independientes pero es débil, es débil no se le ha dado a los independientes la debida entrada y capacidad para tener una representación y esto es un tema que tendrá que resolver la comisión técnica y eventualmente reformar la ley de votaciones y escrutinos para darle mayor participación los independientes podrían participar pueden participar actualmente en pacto con los partidos políticos o pueden también participar personalmente autopresentarse pero necesitan un número de firmas que yo creo que va a haber que rebajar y después ver si se pueden conformar también listas de independientes entonces pienso que esos tres grupos que he señalado deberían formar parte, estar representados estos grupos en la convención constituyente Yo creo que en todo caso lo primero que hay que señalar yo suscribo lo que dice la profesora Ana María aquí hay como tres grandes reglas que hay que construir lo que tenemos es un acuerdo político y una comisión técnica que está trabajando ninguno de esos dos espacios son acuerdos vinculantes aquí lo importante es lo que diga la ley y esta salida tiene que ser política si no es política no hay salida y cuando digo que tiene que ser política tiene que ser por las vías institucionales por lo tanto es importante aquí que haya que modificar la ley pero sobre eso lo primero que hay que señalar es que en el caso de los independientes es muy de la mano lo que señalaba Cecilia porque es un problema de ingeniería electoral hay que meterle matemáticas entonces uno puede tener la idea de que participen los independientes con listas separadas los partidos políticos que son quienes tienen experiencia en campaña van a barrer a los independientes entonces ¿cómo se hace? eso ya lo está advirtiendo un cientista político de la Universidad Diego Portales que se llama Claudio Fuente que el anhelo es súper bonito ¿no? porque si hay un problema de deslegitimación de los partidos políticos aquí lo que hay que dar es juego a los independientes bueno ¿cómo se hace? ahí no somos nosotros los encargados a pensar un modelo aquí tienen que entrar expertos, sociólogos, cientistas políticos, estadísticos para ver cómo se hace carne la regla de que participen los independientes por lo pronto es absurdo las exigencias de firmas notariales miles para poder integrar segundo, con listas paralelas tampoco va a lograrse la representatividad de los independientes porque los partidos políticos que tienen que estar representados son muy importantes para la democracia pero hay un problema serio que tiene que ver con su legitimidad que hoy día hace que deberían ceder poder por lo tanto aquí es necesario pensar no tenemos mucho tiempo pero pensarlo con gente seria que diseñe un mecanismo para que la participación de los independientes sea efectivo y suscribo la regla paritaria, no de cuota paritaria y la representación de pueblos originarios que también es una demanda que tiene muchos, muchos años ahora, yo quisiera distinguir los planos ¿no? concuerdo con lo que dice Cristian y Ana María con respecto al tema de los independientes pero entiendo también que que es necesario plantear el tema de la paridad y los posibles escaños reservados como un problema particular y aparte que debe abordarse desde otra lógica ¿no? desde mi perspectiva hay dos grupos que legítimamente necesitan estar representados por una parte las mujeres y por otra parte los pueblos originarios desde la perspectiva de las mujeres no por invocación de el principio de igualdad sino de la teoría de la representatividad desde una perspectiva cualitativa las mujeres son lejos el grupo más infrarrepresentado en la sociedad y eso ya es un elemento contundente como para avalar la paridad la paridad y aquí conceptualmente no es lo mismo hablar de paridad y cuota las cuotas como mecanismo desde una perspectiva conceptual son mecanismos que vienen a corregir un sistema y son temporales ya lo digo claro en este proceso en particular podríamos establecer la paridad y debe ser así porque la paridad tiene un trasfondo y un propósito más sustantivo que es desestabilizar en un buen sentido de la palabra el orden social y como lo hemos como lo hemos estado viviendo hasta ahora ¿no cierto? conforme a un sistema sexogénero donde las mujeres siempre vamos al final de la cola y respecto de los pueblos originarios creo que la apuesta debe ser escaños reservados porque son pueblos que de una u otra manera lo queramos o no no reconocen al Estado como cualquiera de los de otras personas ciudadanos que que no formamos parte de estos grupos y en ese sentido hay que reconocerles en algún sentido su autonomía y creo que en pos nuevamente de la legitimación de este proceso es preciso escaños reservados no un porcentaje otro aspecto también controversial quizás el que primero aparece después del acuerdo tiene que ver con el quórum de los dos tercios y la llamada hoja en blanco ¿no? ¿qué piensan ustedes al respecto? La hoja en blanco ha dado lugar a editoriales en los diarios a comentarios en las universidades en fin a mí me parece que una hoja en blanco es una palabra simbólica y conveniente en este momento porque lo que significa es que no vamos a partir con un texto previo ni con ideas preconcebidas sino que vamos a partir todo desde un mismo lugar en igualdad de condiciones para llenar esta hoja ¿cierto? pero también es cierto que existen ciertas materias que son inobjetables y que van a tener que estar contenidas en una constitución que es una ley fundamental y en materias fundamentales como es por ejemplo los derechos fundamentales tendrán que estar en la constitución tendrán que estar también en los órganos de gobierno y una serie de otros órganos la forma como se van a conformar estos órganos y el régimen de gobierno que en definitiva va a quedar eso por supuesto que es opinable y puede ser un gobierno presidencial o semi presidencial que se ha hablado mucho es cierto en cuanto a los derechos pueden en fin, yo creo que hay ciertos nudos en materia de derechos que a lo mejor podemos hablar de eso después pero los derechos tendrán que estar también va a haber que considerar en esta hoja los tratados internacionales existen los tratados que nos obligan que son tratados que hemos ratificado y que se encuentran vigente y que no se pueden dejar de lado ningún estado puede alegar su derecho interno para incumplir un tratado entonces es una materia también que hay que considerar en esta hoja que vamos a llenar en unos meses más y también hay una cosa tenemos una historia tenemos una historia una historia republicana una historia de tradiciones democrática de modo tal que que una constitución en realidad es como la historia condensada podríamos decir como decía un autor es una historia condensada que cualquiera sea como se realice como en definitiva se configure la constitución hay que tomar en cuenta que esta siempre tiene que considerar la conciencia presente los problemas del presente ¿no cierto? pero apoyarse en el pasado para proyectarse al futuro con una vocación de estabilidad y de permanencia eso en cuanto a la hoja en blanco y lo otro los quórum el quórum de dos tercios yo lo encuentro muy apropiado encuentro que es un quórum elevado va a permitir amplios consensos amplios acuerdos que perduren y además que si vemos el derecho comparado en varios países de América Latina y de Europa encontramos para las reformas constitucionales quórum de dos tercios en Alemania dos tercios en Francia en España un poco menos tres quintos pero en España por ejemplo cuando se quiere hacer una revisión completa de la constitución no solo exige los dos tercios sino que además dos congresos sucesivos termina un congreso se eligen nuevos congresales y este tiene que ratificar esa revisión completa entonces y en Italia por ejemplo hay dos sesiones se aprueba en una sesión y tres meses después se tiene que aprobar la reforma entonces es un quórum a mi me parece muy adecuado conveniente y yo espero que se alcancen entonces grandes acuerdos con él a ver con respecto a la hoja en blanco es a ver hay distintas maneras de aproximarnos a lo que puede ser un problema como algunos lo han planteado como cómo es esto de una hoja en blanco o sea hay cuestiones que no pueden quedar fuera de esto pero también hay otra manera de aproximarnos que es considerando que la hoja en blanco nos garantiza insisto mayor legitimidad del proceso democrático en que cómo se va a llevar a cabo el trabajo para poder llegar a una nueva constitución porque nos garantiza que entre comillas no hay vuelta atrás a la constitución del 80 cuando hay vacíos de acuerdos porque conforme al acuerdo por la paz los temas donde no se llegue al quórum de los dos tercios entonces derivamos por el congreso y la ciudadanía representada por el congreso entonces es la que debe resolver esas materias con respecto a los dos tercios también desde mi perspectiva y según la experiencia comparada en los procesos constituyentes también es un quórum que resuena porque la constitución es por esencia la expresión de grandes acuerdos y sobre todo cuando existen sistemas democráticos y sociedades que están fragmentadas y quebradas como lamentablemente está sucediendo hoy día se precisan acuerdos que se sostenga sobre algo más que una mayoría absoluta y desde esa perspectiva se legitima aún más el proceso y se fortalecen los propios acuerdos claro yo la verdad dos cosas la primera la hoja en blanco es una figura es bonita la figura ¿no? pero suscribo lo que dice la profesora Ana María en el sentido que no es tan en blanco o sea es toda una tradición de 200 años que tenemos que efectivamente también nos van a acompañar en este proceso pero el punto está en que hay algunos nudos críticos que nunca discutimos en estos últimos 40 años y en esos nudos críticos hay que conversar y esos nudos críticos creo que dicen relación sobre todo con el modelo de desarrollo que a uno le gusta o no está en la constitución y que supone una radical de abstención del Estado en la economía y lo segundo con ciertos nudos críticos a propósito del sistema de gobierno ¿no? y los quórum contra ahí la discusión va a ser áspera una discusión constitucional no es una discusión cálida con Winnie the Pooh es una discusión dura ¿bien? ¿por qué? porque no hay acuerdos pero ¿qué es lo que hay que hacer? conversar conversar y conversar hasta que se llegue a un acuerdo y yo me está tocando salir mucho a distintos lugares estoy sacando un ejemplo que me gusta de la constitución española porque yo no tengo duda que aquí producto de esto y los dos tercios vamos a llegar a un acuerdo en esto hice mi tesis doctoral el artículo 38 de la ley de la constitución española consagra miren lo que consagra la economía de mercado uno ya se puede empezar a irritar perdón consagra la libertad de empresa así le llaman la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado uno ya está como ¡no puede ser! pero después de que respetando las reglas de la planificación de la planificación no regulación económica ¿qué es lo que hicieron? había dos grandes tensiones uno podría decir las tensiones liberales y las tensiones socialdemócratas o derechamente socialistas ¿qué es lo que hicieron? generaron un enunciado normativo para que todos pudieran caber en ese enunciado a eso nos vamos a forzar vamos a tener no solamente tener una interpretación desde una lectura sino que permitir la convivencia de diferentes lecturas en el enunciado normativo ¿no? yo creo que eso es un buen ejemplo y los dos tercios a eso nos obligan ¿a qué? a que tenemos que tomar un acuerdo pero ojo los dos tercios son razonables cuando se parte de la hoja en blanco no es razonable para los procesos de reforma y aquí tal vez ninguna diferencia porque los dos tercios lo que significa es petrificar los textos y ahí yo creo que me gusta la regla de la Constitución del 25 que era una buena regla contramayoritaria pero no dos tercios bueno esto de los dos tercios también claro como dicen Cristian y Ana María bueno y también Cecilia debe entenderse en relación con la hoja en blanco y la hoja en blanco no es la nada porque la hoja en blanco es simplemente una metáfora para decir que la regla por defecto no va a ser la Constitución del 80 no va a ser lo que estaba vigente antes del cambio de la Constitución y el tenemos tenemos una historia constitucional y tratados internacionales que establecen los derechos fundamentales por lo tanto no sería algo de temer la hoja en blanco y ahora la importancia de los dos tercios también concuerdo con Cristian que es el que facilita el acuerdo porque vamos a estar obligados a estar en acuerdo a llegar a ese acuerdo para plasmar algo en la Constitución Ana María que tal vez este este cuórum de dos tercios va a obligar a llegar a acuerdos sobre materias fundamentales y aquellas en que no hay acuerdos va a quedar a la legislación común pero hay ciertas materias que no pueden quedar a la legislación común porque son fundamentales entonces ahí es donde van a tener que forzar los acuerdos negociar dialogar ver la fórmula o buscar un árbitro no sé tendrán que resolver eso lo va a tener que resolver yo creo que la comisión técnica previamente yo creo que tiene que ser antes de la elección de la convención antes de pasar sí estaba hablando en todo caso lo leí por twitter en todo caso que alguien tiene que ser de árbitro pero estaba apareciendo ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional yo creo que eso es un error no hoy día el Tribunal Constitucional no está para dirimir ningún tipo de conflicto político que tengamos nosotros hay que buscar otro tipo de árbitro que sea pacífico pero ese es un problema no es cierto ese es un punto que va a haber que ponerle ojo y resolver tendría que estar claro no eventualmente todo esto va a tener que estar en la ley se van a dictar varias leyes y reformas constitucionales antes de dar paso a las preguntas del público que nos acompaña quiero plantearles algunas algunas dudas o algunas preguntas que surgen de los ciudadanos que no necesariamente tienen mayor cercanía no es cierto con el tema del derecho constitucional una vez aprobada la nueva constitución como visualizan ustedes o como podemos explicar un cierto pedagógicamente el el proceso de ajuste normativo con las leyes vigentes no tenemos un marco legal va a haber una nueva constitución bueno como dialogan esa ese marco normativo con una nueva constitución como como lo podemos explicar de manera simple para que las personas no es cierto que no son abogadas o que no tienen una cercanía con este tema más técnico puedan comprenderlo bueno a mi me gustaría hablar ahí respecto del lenguaje no es cierto nosotros tenemos en nuestro país eh hace muchísimo tiempo una red de lenguaje claro que viene operando para que las sentencias sean claras y sean entendibles por la ciudadanía para que los pronunciamientos de la administración también sean entendibles porque el lenguaje es algo que es democratizador también me parece a mi que en todo el proceso debe primar el uso de un lenguaje claro no no solo el el uso del lenguaje que hace el constitucionalista o que hace el técnico sino que en un lenguaje que sea comprensivo por la ciudadanía y proyectado más hacia allá en el texto constitucional es muy importante el uso de un lenguaje claro para que lo entiendan para que entiendan qué dicen las normas y para que se genere más afección para que sea más democrática para que sea más legitimidad se entienda legitimidad en experiencia comparada tenemos por ejemplo el caso de Sudáfrica que redactó la constitución en un lenguaje claro tenemos el ejemplo de Suiza que redactó no la parte más técnica que es la parte de funcionamiento de órganos y atribuciones sino que la parte relativa a los derechos fundamentales en un lenguaje claro y hay otra esa es la que me gusta a mi pero hay otra también que es de difusión y que permite que exista un texto oficial en lenguaje técnico y un texto oficial en lenguaje claro que es el caso de Argentina y de España por ejemplo a ver si entendí bien la pregunta ¿no? yo creo que la parte del ejercicio para poder volver a tener a que la ciudadanía tenga confianza y legitime nuestra democracia es que el Estado se haga cargo de un vacío que desde un tiempo a esta parte ha generado estoy pensando inmediatamente en las clases de educación cívica y en la falta de promoción de una formación de los ciudadanos de a pie respecto de nuestros derechos nuestros deberes de cómo funciona de cómo funcionamos y cómo nos organizamos como sociedad entonces creo que en paralelo a este engorroso proceso constituyente con todo lo que significa debería haber una fuerte actividad y una actitud propositiva por parte del Estado de formación ciudadana canalizado a través de los municipios eso tampoco tampoco no se me ocurre nada en concreto en este momento pero sí tener una postura que también pasa por una decisión política política de de que esta participación ciudadana no supone solamente que se logre y sea efectiva por los que finalmente integren la convención constituyente o la convención mixta sino que todas sintamos que somos parte ya sea como delegado o delegada o si no como ciudadanos que entendemos lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos avanzando yo la verdad creo que lo primero que hay que despejar también es que la constitución no va a solucionar nuestros problemas estructurales este estallido social si me permiten la metáfora tiene un nombre y eso se llama injusticia en cuanto a nuestras condiciones materiales de existencia y esos desafíos son de muy largo aliento no se van a resolver con una nueva constitución necesitamos muchos años bien entonces pero por qué surge esta intuición como constituyente de parte de la ciudadanía tengo la impresión porque advertimos que ahí hay un problema y yo creo que esa intuición es correcta porque la constitución va a generar para el día de mañana un piso diferente y sobre todo desde la perspectiva de los derechos sociales porque hoy día cada vez que se han intentado realizar algunas reformas que rascuñan nuestro modelo de desarrollo siempre ha estado la constitución como techo en materia de titularidad sindical en materia de educación ahora en materia de FP en el sistema sanitario entonces si es que llegamos a tener una nueva constitución que tampoco lo sabemos pero si llegásemos a tener ese freno ya no va a estar y va a impulsar a la ley pero qué es lo que va a ocurrir hay leyes viejas y que esas leyes viejas puede que ya no se ajusten en la constitución entonces hay ciertas técnicas para moderar este ajuste y esas técnicas son con disposiciones transitorias por ejemplo hay que establecer un período de transitoriedad porque si no lo que afecta son la claridad y certeza de nuestras reglas de convivencia pero lo segundo el impulso a la ley tienen que ajustarse ya en el mediano plazo las leyes en conformidad a la nueva constitución efectivamente una constitución no va a solucionar los problemas no va a solucionar el problema del salario mínimo no va a solucionar el problema de las AFP no le va a dar solución inmediata a los problemas eso lo tenemos claro todo la constitución es un conjunto de principios es una es la organización básica del estado y por qué es importante que haya surgido en este momento porque era un anhelo que se venía postergando de hace tiempo y surgió de repente efectivamente porque como dice que están para darle un piso o para darle un acaparazón ¿no es cierto? de unidad de diálogo en que estamos todos en conjunto en este pacto entonces es una señal potente a la ciudadanía que no cree que las instituciones están con falta de legitimidad etcétera entonces yo creo que en ese sentido la constitución es muy buena ahora evidentemente que una vez aprobada va a generar una serie de ajustes porque efectivamente ajustes que tendrán que solucionarse con disposiciones transitorias como es en todas las constituciones para el período hasta mientras en tanto se dictan las leyes que van a estar en discordancia con la constitución entonces una vez aprobada la constitución va a haber un proceso legislativo intenso fuerte para para dictar nuevas leyes y desarrollar los preceptos básicos que están en la constitución la ley desarrolla la constitución ¿no es cierto? van a haber leyes nuevas y van a haber también leyes que para modificar modificatorias de otras y va a producirse también un proceso de derogación tácita porque las leyes que estén en contra de lo que señale la nueva constitución quedan tácitamente derogadas y ahí va a haber un papel también muy importante de los tribunales de justicia porque los tribunales de justicia son los que tienen que resolver las controversias de acuerdo a la constitución y a las leyes entonces ese va a ser un proceso interesante en que el legislador va a tener que actuar en forma muy potente y muy de acuerdo con el nuevo texto vamos llegando al final del conversatorio queremos plantearles una pregunta final ¿no? desde su disciplina ¿cuáles a su juicio podrían ser los nudos críticos que va a enfrentar este proceso constituyente que deberíamos iniciar en abril 2020? creo que el gran nudo crítico son los dos tercios y como estamos pensando en el trabajo de la convención el poder lograr llegar a esto a hacernos de estos dos tercios para llegar a un acuerdo pero y como tú hablas desde nuestra disciplina y por una deviación profesional creo yo que se constituiría un gran nudo crítico desde la perspectiva de su legitimidad si es que la convención mixta o constituyente no lograra la paridad hablaría muy mal desde la perspectiva de la legitimación y hacia donde pareciera que estamos avanzando como sociedad eso por una eso creo que es un gran nudo crítico si es que no logramos esa paridad para que su actividad se legitime como tal y luego por cierto los dos tercios pero confiando como decía Cristian en que esto no es el mundo de Winnie the Pooh voy a usar la metáfora y que esto es un proceso complejo y que hay que confiar en los procesos deliberativos si no confiamos en los procesos deliberativos quedamos a mano de ya sabemos quién entonces un poco hay que tomarnos en serio este proceso y luchar por la palabra finalmente eso creo yo gracias Cecilia yo creo que el gran nudo crítico hay nudos críticos materiales como de contenido pero eso que lo discuta la constituyente futura pero el tema es la legitimidad procedimental y de conformación de la convención mixta ahí hay una cuestión si esto queda entregado y monopolizado por los partidos políticos que el problema de los partidos políticos no es un problema en todo el mundo que se llama la crisis de la representatividad política pero si esto tiene múltiples causas múltiples responsables pero los partidos políticos tienen una parte importante de cuota de responsabilidad entonces este proceso no puede ser monopolizado por los partidos políticos por lo tanto esas intuiciones que tienen que ver con la paridad por los originarios independientes tienen que ser atendidas porque si no está en juego la legitimidad democrática del proceso creo que ya estamos en un nudo crítico porque el si no nos ponemos de acuerdo en cosas tan esenciales como quién va a formar el o cómo se va a conformar el congreso constituyente o sea perdón la convención constituyente no vamos a avanzar y necesitamos es responsabilidad de todos responsabilidad de los partidos responsabilidad especialmente también yo creo del ejecutivo impulsar el proceso que no se puede restar porque en este momento estamos trabados y a mí me gustaría que no quedáramos en lo que quedamos anteriormente porque ya este sería el segundo itinerario constitucional que tenemos despertó el constituyente originario pero ya creo que no se quiere dormir no tiene sueño porque ya descansó mucho tiempo tiene que seguir y como dicen Cristian y Cecilia necesitamos de los acuerdos yo creo que es fundamental la forma como va a quedar integrada la convención que con representación de todos los sectores de la comunidad no no pueden haber exclusiones eso es fundamental para darle verdadera legitimidad y que lo sintamos un pacto un pacto de todos en segundo lugar yo creo que se debe trabajar con el principio de la buena fe el principio de la buena fe fue por lograr llegar a término en este encargo que es tan fundamental para Chile y lo otro que yo quisiera agregar es que ojalá y no es una aspiración sino que yo creo que es indispensable que este proceso se dé en un ambiente de tranquilidad en un ambiente pacífico en que la ciudadanía de alguna manera esté consciente de lo que está en juego en este proceso tan importante tan inédito histórico y además que es la primera vez que tendríamos una constitución en Chile dentro de la normalidad institucional porque todos nuestros ordenamientos como sabemos han nacido de crisis institucionales de quiebres incluso con intervenciones militares entonces eso es lo que tenemos que tener presente hacerlo dentro de la institucionalidad y llegar a ella en un ambiente de tranquilidad sin violencia algo más que agregar alguno bueno queremos agradecer la presencia a todas nuestras invitadas a nuestro invitado también a quienes nos acompañaron hoy día en esta sala de lectura del Congreso Nacional así es que muchas gracias y buenas tardes la de la toda la Gracias por ver el video.